Microsoft y National Geographic, en colaboración con el Zoo Aquarium de Madrid, han realizado una nueva actividad didáctica para acercar el mundo de los animales a los más pequeños de la casa, con la serie Grandes Migraciones y Kinectimals, el juego de Kinect para Xbox 360 en el que todo el mundo puede tener su propio tigre, león africano o pantera en su salón. Los primeros en probar la ruta de las Grandes Migraciones, para que los más pequeños conozcan a los animales de tres formas diferentes, fueron los alumnos de primaria del Colegio Lepanto de Leganés. Los asistentes pudieron ver el hábitat de los animales marinos, conocer los hábitos de un elefante y, cómo no, jugar con su propia mascota virtual en la casa Kinectimals. ¿Qué has visto en la pantalla? Un tigre. ¿Y qué hacía el tigre? Moverse. ¿Y tú le has hecho algo? ¿Qué has hecho con él? Jugar. ¿Pero a qué? ¿Cómo era? A coger las bolas. Con las manos, haciéndole las cosas que hay que hacer. Pues, algunos estaban jugando una pelota, unos estaban saltando la comba con el tigre y, pues, otros variándole. Una experiencia extraordinaria que mezcla lo mejor de la madre naturaleza con lo último en tecnología. Una experiencia Kinect. ¿A qué estás esperando para tener la tuya propia?